Muy buenas noches comunidad gamer, el día de hoy estoy súper emocionado porque pasé mucho tiempo de verdad muchísimo tiempo buscando este juego que para mí es como una joya oculta porque marco mi infancia de verdad no creo haya sido el primer juego que yo haya jugado pero si fue de los primeros puesto que era yo un niño de hecho yo lo jugaba en el colegio lo sé lo sé no ponía mucha atención porque Google o Google es un juego excelente ahora no van a creerme esto pero de verdad nunca nunca he podido pasarme este juego por completo de verdad a lo mucho he llegado al segundo o tercer nivel por lo mismo que ya mencioné solo podía jugarlo en el colegio entonces el profesor me decía Víctor deja de jugar Google y vuelve al trabajo por favor esta es la segunda llamada Víctor no me hagas expulsarte de mi clase así que continúa dibujando tu carta Santa Claus en Paint así es en Paint pero bueno déjame ver 21, 21 años después voy a jugar Google o Google y bueno no perdamos más el tiempo y comencemos con nuestro video yo soy Forever Gun y espero que lo pases bien normal y si mal no recuerdo ok que pasa que pasa ya recuerdo ya recuerdo ya recuerdo una vez que avanzamos hacia enfrente no podemos parar hasta llegar a a los límites bien podemos regresar si bien está bien el primer mundo aquí vamos wow nunca había escuchado el sonido del pequeño Google ajá inquietante por cierto el juego es muy sencillo como ya se los dije simplemente necesitamos destornillar cada uno de los tornillos ok ajá y obviamente esquivar estas cosas no es difícil bueno es el nivel 1 recuerdo cuando era un niño se me complicaba un poco bien estos sonidos son un poco inquietantes pero creo que olvidé tomar algo de ahí ah no es nada no lo sé y esto es ah bien que bueno que lo jugué sin sonido de verdad no habría extrañado esos sonidos no me habrían dejado dormir por las noches wow bien igual igual que en el nivel anterior tenemos distintos tenemos distintos tipos de tornillos ah no 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 de tornillos y listo si vaya 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 guardemos si 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 es un es algo corte el juego eh ok me sorprendería si tuviese un voz final ah o no ah 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 que pasa que pasa ah está un poco ¿O no? Bien ¿Qué? ¿Qué? Vamos, amigo No quiere ir a ese lado No, te vas a encerrar, te vas a encerrar Te vas a encerrar, te vas a encerrar No, 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 no Ok Bien, inteligencia artificial Buena, buenísima Buenarda Como últimamente escucho esa palabra mucho Esto de niño se me complicaba mucho, eh Y creo que el nivel Al que pude llegar Era este El último nivel al que pude llegar Porque aquí No, mentira Si llega a este nivel Esta vez son clavos ¡Auxilio! Me quitaron mi martillo Soy el extraterrestre Soy el marciano que quiere martillos Digo que quiere clavos ¿Para qué? No lo sé Me los tomo Adiós Adiós Vámonos Vámonos No fue tan difícil Como el nivel anterior Ahora Vale Suena como Kenny De South Park ¿Qué es esto? Este nivel Este nivel sí No lo recuerdo Es nuevo para mí ¡Ora! No No, 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 no ¿Qué malos momos ¿Qué malos momos? ¿Y eso qué es? ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Ah, corre! ¡Ah, vamos, amigo! ¡Qué malos memazos! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué! ¡Ah, vale! ¡Vale! Olvido que puedo usar eso Bien ¡Ah, pero es contraproducente Son rápidos ¡Ya los odio! ¡Los odia! ¡Ay! Ya les voy a ganar Amigo, ¿estás bien? ¿Quieres vomitar o algo? ¿Te estás ahogando? Creo que Me salté uno ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? ¿Ese? ¿Sería ese de secreto? ¡Ah, ya estoy aquí! ¡Vale! ¡Vamos, no te rindas ahora! ¡Vamos, no te rindas! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, qué! ¡Órale! ¡Buena onda! ¡Buena onda! ¡Vamos, no te rindas! ¡Vamos, no te rindas! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Ya tenemos esto y tenemos a dónde correr. De hecho, sí, una vez que tienes despejado una parte del lugar, del mapa, del terreno, como quieran llamarlo, es más fácil esquivarlos. O eso, pensé. Creo, creo, creo que sí, creo que sí. Amigo, esto es un poco... Es un reto, es un reto. Ay, no quiero... Sabes que, ¿sabes qué? Retirémonos con vida. ¿No llegamos a retirarte, amigo? Sí, no, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, vine 21 años después solo para retirarme siendo un adulto. ¿Qué dijiste, Kenny? Podemos intentarlo de nuevo. A ver... Y vamos. No hay problema, no hay problema. Podemos aguantarnos cuantos golpes. No hay problema. Es serio, está lloviendo. Maldición. Por si fuera poco, estos días hemos estado teniendo problemas con la electricidad. Y nos quedamos sin luz. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ey, ese sí lo entendí! De verdad, no me hace ninguna, ninguna gracia que esté lloviendo. Son las 3 de la mañana y apenas tuve tiempo para jugar un poquito. ¡Ah, y con truenos! Claro, porque, claro, no podía ser solo yo, obviamente tiene que ser tormenta eléctrica. Gracias. Correcto. Buena onda, buena onda. ¡Wow! No es tan difícil una vez que tienes todo sincronizado. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te odio, te odio, te odio, te odio. Te odio tanto. Tanto, tanto, tanto. ¡Te odio! Bien. Extraña celebración. ¡Yipa, yipa! ¡Ajá! Ahora, intentemos no morir. ¿Será que... ¿Será que puedo esquivar? A ver. Creo que ya sé qué hacer. No, no puedo pasar en diagonal, pero creo que puedo esquivar a este amigo que está ahí. Ah, sí, puedo esquivar a estos. ¡Ah! Esto no me lo esperaba de esta manera, sinceramente. Bueno, y a guardar el juego, pero ya. No, esto definitivamente de niño no lo habría logrado. Y también, algo que yo pensaba cuando era niño, creí que este era el último nivel y terminaríamos el juego, pero estoy viendo que aquí abajo el camino continúa. ¡Ah! ¡Clavos! Bien, empiezan esos niveles En los que tengo que alternar Ah, soy un tonto Hubo veces en las que pude haberme salvado De sufrir daño si simplemente hubiese dejado La herramienta en el suelo Y yo hubiera... Miren, se los voy a explicar Puedo salvarme haciendo esto Eso lo hace muy fácil Lo hace demasiado fácil Creo que le quita todo el sentido al juego Si lo haces de esa manera Vas más rápido así, ¿no? Wow, el juego sí es... Sí es extenso No, 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 no No Vamos Bueno Ok Ok la ¡Hasta! ¡Sip! ¡Sip! ¡Suscríbete al canal! ¿O no? No es difícil. Sería difícil si este pequeño propulsor tuviera solo si solo funcionara por un tiempo y después cayera. No. ¿Ven? Esto es demasiado fácil. Y enseguida, claro, pierda el interés en mí. Aunque si lo hubiera sabido de niño yo habría sido habría sido la hostia. Ay, sí. Qué fácil. ¿Otro ¿Otro bonus? ¿Qué es eso? No me dispalen, tío. No me dispalen, tío. Veamos. Amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es raro. ¿Cómo puedo yo...? ¡Aaah! ¡Wow! ¡We can fix the brain! ¡Mmm! ¡Ah, bien! ¡Aaah! Sí, sabía que era una de esas. ¿Es en serio que tengo que tocar esa mina? No. ¡Bien! ¡Vamos, amigo! No puedes pasarlo rápido por más que quieras. O al menos, no la primera vez. Ahora, no es cierto que otra vez estoy aquí. Bien, voy a cortar esto. Pero sí, prácticamente voy a tener que pasarlo de nuevo. Bien, lo tuve que pasar de nuevo. Es un poco confuso. A veces no se mueve. Lo que causa que me golpeen. Lo que pasa es que no se mueve. ¡Wow! Lo que pasa es que no se mueve. ¡Vamos! 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 Bien, puedo escapar de enemigos voladores volando o flotando. Vaya lógica. Pero seguro que no puedo escapar del robot. Ah, ahora veo el problema. Ah, ahora veo el problema. Ah, ahora veo el problema. No fue tan difícil. ¡Interesante! ¡Uuuu! ¡Interesante! ¡Tiri-hiyuuu! ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son unos paisajes muy bonitos, muy bonitos paisajes de verdad ¡Gracias por ver el video! No tuve que hacer eso, simplemente está en Steam Para quien quiera jugar este juego se encuentra en Steam Y para que hasta hoy en día la gente siga pagando por jugarlo Significa que este juego es buenísimo Y sí, puedo confirmarlo La verdad ¡Gracias! 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 En serio? Puedo notar como aumenta la dificultad Aumenta la intensidad Me agrada Creo que de niño no tenía oportunidad Aumenta la intensidad Me agrada No necesito que el tiempo Siga detenido O tal vez si Bueno creo que es un videojuego Para pasar en un solo video Esta herramienta del mazo Nunca llegue a verla Antes Está como ¿Y leo? ¿Puedo Arinca? ¿Puedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguimos, seguimos! ¡Está muy entretenido esto! ¡Wow! No conozco a esos de arriba. No los había visto antes. Está muy completo este juego. Me pregunto si posteriormente, después de su éxito, habrán añadido estos niveles después. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo, eres muy fastidioso Muy, muy, muy fastidioso Lógicamente, gracias por lo suicio ¡Gracias! Creo que solo faltan los clavos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿En serio? Ah, creí que ibas hasta abajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 es eso? No sé qué era eso. Ah, bien, olvidé que estas pequeñas cosas que parecen letreros son ítems. Ay, soy muy malo para esto. Qué malo soy. Vamos. ¿Qué haces? Ah, soy más rápido. ¿Sólo por un tiempo limitado o lo que dura el resto del nivel? Bien, me vi muy mal, muy novato en este nivel y no estaba tan difícil. Nivel de bonus. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Se molestan conmigo cuando hago eso! Y peor aún, no logré nada haciéndolo. ¡Oh! ¡Ah, ya entendí! Esto está un poco más complicado. ¡Wow! 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 ¡Qué nivel de ingenio! ¡Wow! 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 ¡Ay, no! ¿Puedo bajar por aquí? ¿No? ¿Y ahora? ¡Adiós! ¡Adiós, tontos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que ahí vienen! ¡No! ¡Te dejaste uno! ¡Te dejaste uno! ¡Te has dejado uno! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Está bien! ¡Corre! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Adiós! ¡Corre! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡No, no puedes! ¡No puedes! ¡Qué tonto eres! ¡Guarda! ¡Guárdalo! ¿Es en serio? ¡Wow! Y por lo que veo esto sigue! ¿Saben qué? No conocías este divertidísimo juego Pues ahora lo conoces y puedes jugarlo Está en Steam Y la verdad no me ha parecido nada caro Así que te lo recomiendo muchísimo Yo soy Forever Gun Y espero que lo hayas pasado bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.